Vamos rápidamente, tengo ya el gusto de saludar para entrarle a la charla con el vocero del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, Gerardo López Becerra. Gerardo, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Gabriel, muy buenas tardes, muy buena tarde al auditorio. Qué gusto saludarte. Oye, Gerardo, ayer veíamos al subsecretario de promoción de la salud planteando que se podría hacer un alto en la estrategia de salud en la atención a los casos de COVID. Esto es por el lado de la salud, pero hasta el momento no hemos visto de parte del gobierno un alto y revisión de si estamos haciendo bien las cosas de parte del gobierno. Bueno, tú crees, hablando de todo esto que hemos estado comentando sobre la crisis económica, que el gobierno está a tiempo todavía de hacer un replanteamiento, teniendo en cuenta que la queja principal de la mayoría de los empresarios es que no ha habido apoyos desde el gobierno, de los gobiernos, vaya. ¿Cómo mides este asunto? Gabriel, pues este quiebre que el día de ayer el subsecretario López-Gatell da respecto a la posibilidad de revisar los protocolos sanitarios que nos han llevado a esta situación, pues ya al menos es una noticia, después de que habíamos visto que el propio subsecretario había desdeñado el documento de propuestas que le habían hecho secretarios de salud y que habían desdeñado, pues, propuestas hechas por propios especialistas. Nosotros desde la trinchera del comercio en pequeño, desde la perspectiva del comercio en pequeño, habíamos dicho en diciembre pasado que era fundamental revisar las acciones que se estaban tomando, porque no puede haber reactivación económica si no se contienen los contagios, si no se detiene la alta tasa de mortandad que se está dando por las infecciones de COVID. La gente, nosotros mismos, no salimos a la calle, no realizamos nuestra actividad productiva sabiendo que está en riesgo la salud. Entonces, para que se genere la reactivación económica, tiene necesariamente que haber un replanteamiento sobre la estrategia que se está dando en materia de contención de los contagios, en materia de atención a esta emergencia sanitaria. Entonces, si el subsecretario diga que se puede hacer un alto para revisar, es una buena noticia. Pero lo que tú decías, Gabriel, en un momento estamos a tiempo. Pues mira, simplemente hablar de que ya rebasamos los 150 mil muertos en las cifras oficiales por COVID y que ya rebasamos el millón de comercios que han cerrado por lo que es esta crisis económica. Te diría que esta revisión era para ayer, era para antes, era necesario desde antes de llegar a la época invernal hacer un replanteamiento de cómo se estaba atendiendo la pandemia que está afectando a la salud y a la economía, Gabriel. Claro. Hay empresarios en distintos estados de la República, Gerardo, que ya están planteando, inclusive, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde el semáforo ya no se puede poner más rojo y esto está planteando en el sentido de que hay que vivir económicamente hablando con esta pandemia. Es decir, ¿sí es necesario y urgente un replanteamiento de esta estrategia de salud que tiene que ver con la regulación, sobre todo, de los aforos, Gerardo? Sí, definitivamente, Gabriel. Mira, el efecto de quédate en casa, el efecto de que no salgas, el efecto de que no te resguardes, no hagas actividad productiva, ese efecto fue muy importante en la primera etapa de la pandemia, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, pero desafortunadamente ese efecto ya deja de surtir, la estrategia deja de surtir efecto hacia los meses de septiembre, octubre. Primero, porque traemos ya un proceso de desgaste natural. Segundo, porque los trabajadores, los empresarios, los comerciantes que pudieron financiar el quedarse en casa en la primera etapa vía sus ahorros, vía préstamos, vía venta de alguna de sus propiedades, de alguna de las cosas que tenías, pues hoy ya no lo puedes hacer. Por eso se necesitaba no repetir la misma estrategia, que íbamos a enfrentar una etapa mucho más fuerte, mucho más violenta, y también de que la etapa primera ya se había desgastado. Efectivamente, como lo han señalado varios empresarios en pequeño, dueños de empresas familiares, tenemos que abrir, por eso coincidimos con este eslogan del gobierno de la Ciudad de México, de abrir sin arriesgar, ir abriendo las fuentes de trabajo, ir abriendo los negocios, los comercios, pero no discriminadamente, tomando en cuenta y acatando y ejecutando los protocolos de sanitización. Ya vimos lo que sucedió el fin de semana pasado, Gabriel, cuando el presidente de la República no usa cubrebocas y hace una gira de trabajo, pues el riesgo en que pone al presidente mismo y que pone a los funcionarios, el uso obligatorio de cubrebocas que ayuda a evitar contagios es fundamental, el guardar el distanciamiento es fundamental, la aplicación, el lavado de manos, la higiene permanente de los lugares, la sanitización de los espacios, del transporte público es fundamental. No podemos resguardarnos luego de ya llegar casi a un año de este impacto, de esta pandemia, de estas estrategias. Es difícil resguardarte en tu casa cuando necesitas salir a buscar el pan de cada día, pero tenemos que hacerlo tomando en cuenta los protocolos de seguridad. Por eso, cuidando los protocolos de seguridad, abrir la actividad mercantil comercial es fundamental. Nosotros sostenemos desde la perspectiva del pequeño comercio que todos los negocios en pequeño que generan empleo, que le aportan recursos económicos a las familias, a los trabajadores, son fundamentales, pero tenemos que ir haciéndolo de la manipulación. En el sentido del comercio ambulante, me gustaría preguntarte sobre este tema del comercio ambulante, porque hemos visto que se cierra, se cierra y rápidamente porque tengo que cerrar esta entrevista, pero se cierra el comercio, se cierra el comercio formal, pero se empieza a generar toda una serie de comercio ambulante que, como dices, hay que salir a buscar el pan de cada día. ¿Se tiene que también englobar en estas estrategias al comercio ambulante? Efectivamente, Gabriel, muy rápido te digo que no se trata aquí de estar en contra de una necesidad del comerciante ambulante, también mantiene una familia, pero si permitimos el comercio en tianguis, si es necesario el comercio en tianguis por la vendimia, porque se venden verduras también, porque por lo que se comercializa, es necesario que en el comercio ambulante no tenga semáforo verde, es necesario que el comercio ambulante también asuma, acata de manera estricta y puntual los protocolos de sanitización. No es posible lo que hemos estado viendo en semanas anteriores, de que en el comercio ambulante se hace turismo de tianguis con familias que no llevan cubrebocas, que no se cuida el distanciamiento, que no hay higiene y que justamente eso es lo que está detonando los contagios que estamos teniendo, aparte de las fiestas privadas, aparte del descuido que han tenido muchos mexicanos. Aquí tenemos que hacer un llamado para que todos hagamos de nuestra parte, la autoridad haga su parte, pero nosotros también cuidemos los protocolos de sanitización, sea en el comercio establecido y mucho más en los tianguis, en estos espacios públicos, Gabriel. Bien, Gerardo, pues te agradezco mucho esta charla, como siempre, gracias, gracias al vocero del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, Gerardo López Becerra. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias. El agradecido soy yo, Gabriel. Muchas gracias a ustedes.